Pueblo de Costa Pueblo de Costa Pueblo de Costa No quiero estrés, prefiero rodearme de paz No llevo a ningún sitio, no me gusta correr Poquito a poco voy llegando a aprender A veces no se aprecia lo mejor de la vida Son cosas sencillas, no se pueden comprar Me gusta cambiar de aire, es vital respirar Harto de siempre lo mismo, voy a descansar Pueblo de Costa Pueblo de Costa